Círculo trovador, noche de división elite metropolitana, Stentor frente a defensores de Olivos, te mostramos los goles de lo que fue empate 1 a 1, empezó ganando el equipo de Villaluro por intermedio de Sebastián Castrillón, atentos porque fíjense, un gol luchado, peleado, debajo del arco y en el complemento iba a pasar lo mismo, jugada similar, idéntica casi te diría, donde Ramiro Venturini, Ramos Venturini anotaba la igualdad, fue 1 a 1 entre Stentor y defensores de Olivos.